hola chicos bueno espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy nos íbamos a ver a las 10 pero no sé qué pasó no sé no sé qué se dio pero bueno nadie llegó entonces decidí hacer la clase un poquito entonces más tarde pues ya que contaba con un poquito más de tiempo para poder hacer todo el ejercicio completo bueno que vamos a hacer o que les voy a contar yo en esta sesión en línea en nuestra segunda sesión en línea básicamente entonces ya sabemos ingresar a nuestro curso english.word 2 si no sabe cómo ingresar aún por favor le invito a que vaya a la primera sesión en línea que está bueno una que están sus correos porque yo les reenvío las cosas o los anuncios de los correos pueden entrar por ahí y revisar la grabación que yo se las envié y y bueno por ahí entonces poder ingresar al curso como tal en estos anuncios bueno aquí ya estamos en el curso como tal en los anuncios pues yo les conté que nos íbamos a ver el día de hoy a las 12 de la tarde les dejé la grabación de nuestra primera sesión de línea que está casi necesitará verla simplemente darle clic aquí y la puede pues como ver y acá les cuento que el día de hoy hace cinco horas hoy 19 de septiembre estas son las evidencias que debemos entregar o sea estas son las tareas que debemos hacer esta semana pero recuerden recuerden que en la sesión número uno llegamos a unos acuerdos y dijimos que iba a ser necesario que solamente me presentarán una obligatoriamente la actividad interactiva y dos alguna actividad escrita puede ser el foro o pueden ser esta evidencia de describe my kitchen de escribir mi cocina que básicamente pues es ya lo que les voy a contar lo según varias cositas que les voy a contar entonces para saber qué es lo que vamos a ver el día de hoy para saber qué es lo que nos corresponde como tema gramatical aquí en contenido del curso vamos a contenido del curso y se nos va a vivir una nueva pestaña esta nueva cosa esa nueva pestaña contiene esta carpeta que se llama proyecto todo esto lo estuvimos revisando la sesión número uno y eso para qué si no sabes cómo manejar la plataforma aún si no tienes pues como este conocimiento yo te invito a que por favor lo revises la revista es la sesión número uno que se está listo que yo trabajo todo lo de territorio y listo entonces vamos primero siempre remitirnos a nuestro cronograma que se llama es que yo y aquí es como una habitación todo lo que tiene que estar pasando según la fecha en la que nos encontramos listo entonces por ejemplo ya hicimos las actividades previas de saque nos correspondía desde la apertura del curso hasta el 18 de septiembre que fue hasta el día de ayer si eso significa que cuando una semana termina cuando esta primera semana termina inmediatamente bueno el segundo ahora el siguiente día empieza la segunda semana la segunda semana que nos corresponde a la la actividad de aprendizaje número uno empieza el día de hoy eso fue lo que yo les puse acá que hoy empezamos la actividad aprendizaje número uno perdón termina el 28 de septiembre listo sea dentro del miércoles dentro de ocho días esto quiere decir qué esto no quiere decir que bueno yo no termine todas esas actividades y todas las evidencias en esas fechas no quiere decir que ya tú no las puedes presentar claro que si las puedes presentar sólo quien debe estar como pendiente ya que se disminuye un poco la en la calificación para que lo tengan muy en cuenta entonces para esta semana debemos es lo mismo que les aparece en casa my eating habits o sea el foro la actividad interactiva que es la receta y describe en my kitchen que es escribiendo mi cocina que eso es lo que debe estar sucediendo esta semana vamos a ir entonces a para que tengan en cuenta esta actividad número uno es la que corresponde a esta actividad listo actividad número uno esta actividad número dos corresponde a esta actividad y cada una de las actividades tiene una fecha que debe estar ocurriendo listo para que tengan en cuenta estas fechas tan importantes bueno qué qué les voy a explicar yo el día de hoy de dónde yo saco esa información entonces cuando vamos a empezar a estudiar una semana los temas gramaticales todo vamos aquí a actividad número uno cierto y vamos aquí a material de apoyo material de apoyo es todo eso lo que debemos todo eso que debemos estudiar trabajar para que podamos desarrollar las evidencias adecuadamente y como por ejemplo hay varias personas que ya me escribieron en el foro pero no tuvieron en cuenta cuál es el tema gramatical para desarrollar ese foro entonces lo que yo les digo es que bueno lo tienen que repetir ok para que por favor lo sepa ahora que nos dice que navegando a través de estos botones encontramos la información entonces hay dos formas de material de apoyo primero es el material multimedia que me parece súper chévere me parece súper delicioso porque es interactivo entonces está entonces está en videíto en pronunciación hay dibujitos es un vídeo bueno súper chévere y está toda la información para estudiar entonces esto es lo que significa el material multimedia de una forma interactiva de una forma agradable de una forma fácil y sencilla para que usted estudie y sin digamos que sin sin problema acá se supone que debe estar sonando eso a veces pasa entonces en este material de apoyo nos dice que estos son los temas que tú vas a encontrar en el material multimedia entonces es el mismo que vamos a ver en el día hay algo de vocabulario ahí que básicamente es para que usted se siente muy igual como les cuento igual les cuento que les cuento que bueno ya yo explico tema gramatical como tal por ejemplo food vocabulary yo les voy a contar en dónde está para que usted se siente juicioso y lo mismo que offering asking food que eso también es de vocabulario entonces bien como pueden darse cuenta esto es un vídeo super interactivo super bonito digamos que es muy fácil es muy entretenido aquí hay que esperar a que cargue mejor porque todo esto tiene dibujitos todo esto tiene como su gráfico y toma tiempo chicos entonces bueno ahí y nos podemos dar cuenta que territorium a veces presenta sus problemitas territorium tiene como que sus falencias ahí para que para que sepamos pues que esos son los tipos de cosas que sucede bueno por eso yo les recomiendo que lo hagan con microsoft edge porque digamos que es un poco más compatible que chrome más compatible que cualquier otro que ustedes tengan microsoft edge es el común más o menos o yo creo que esto es como más mi internet bueno miren ese vocabulario lo chévere tiene para pronunciar usted puede repetir puede hacerlo la cantidad de veces que quiera ahí está el vocabulario de food vocabulary que es de lo primero que tenemos pues como que tener en cuenta para las evidencias ahora donde le di click está la versión multimedia pero también está la versión descargable la versión descargables afortunadamente pues no tiene como escuchar por ejemplo estas opciones pues porque es una versión en pdf entonces pues ahí está como el problema entonces es lo mismo pero me gusta este mucho porque digamos que usted lo puede descargar usted lo puede rayar escribir pero vean es el mismo vocabulario vocabulario de la comida las bebidas los contenedores ok y aquí bueno aquí es donde puede encontrar el material aquí está la versión descargable que ya les mostré y la versión multimedia que puede escuchar aquí están en material de apoyo también hay más material de apoyo y hay glosario multimedia y glosario descargable mejor dicho hay una cantidad de información súper chévere que yo sé que si estás muy interesado y muy comprometido en estudiar te va a hacer muy bien ahora listo ese es el material de apoyo ahora vámonos a las evidencias en el material de apoyo descargable al final hay unos ejercicios yo sé que esto los confunde a ustedes mucho de comprensión y de contextualización que pasa estos ejercicios no son los obligatorios listo esto no es estos ejercicios siquiera los desarrolla pero no son obligatorios los obligatorios son los que ya les voy a mostrar que se llaman evidencias que son como tareitas que le dejamos en la plataforma para que usted practique lo que ya aprendió con el material de apoyo pero estas evidencias vamos a ahondar en ellas un poco más adelante está bien al final de la explicación gramatical que les voy a contar y que les voy a dar entonces dice que en la agenda del día de hoy vamos a ver bueno food vocabulary review eso le corresponde a usted vamos a ver el tema gramatical there is y there are contables countable and uncountable nouns quantifiers cuantificadores some any much many and a lot y entonces vocabulario estos son expresiones que mejor ehm ehm pues porque si nos ponemos a ver la revisión de vocabulario por palabra por palabra bueno aquí nos quedamos eternamente y no es la idea y en la parte final podemos hablar de las evidencias aquí está el food vocabulary now les cuento que significa tema gramatical como tal there is and there are there is eh y there are son expresiones usadas para demostrar la existencia de algo que algo existe eh dentro de o sea queremos expresar cierto que algo existe ahora como así que como así que algo existe claro entonces que quiere decir por ejemplo there is there are en español nosotros usamos como hay 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 un carro hay un televisor hay un reloj hay una foto hay si pero en inglés hacemos la diferencia entre que there is es para singular y there are para plurales si la existencia de un singular y la existencia de un plural por ejemplo there is an apple on the table hay una manzana en la sobre la mesa y there are hay huevos in the fridge there are eggs in the fridge ok entonces esa es eh super sencillo ¿no? there is there are de la existencia de que one is singular and the other one is plural ok plurales ahora esto es super importante para que lo tengan en cuenta en el foro porque en el foro vamos a hacer la descripción de nuestra casa ideal y para esto es necesario que usemos esta fórmula there is there are porque para decir eh in my house there is en mi casa hay one pool una piscina in my house there are four cars en mi casa hay cuatro carros ¿sí? entonces esta es la forma en que debemos usar there is y there are al momento de hacer la descripción de nuestra casa ok para que por favor lo tengamos muy en cuenta si no están usando did you see there are para la descripción de sus casas pues lastimosamente yo tengo que eh pues pedirte que la correas ahora para hacer preguntas claro yo no solamente afirmo yo pregunto hay hay huevos en el refrigerador so is there any milk recuerden que singular is there is plural are there so are there carrots carrots son zanahorias hay zanahorias right ahora también debemos aprenderlo de la forma negativa there is not no hay there isn't or there is not any milk in the glass there are not bananas ok es fácil simplemente le agregamos esta fórmula not a eh nuestro verbo tui que es este is and are good so afirmativo there is there are interrogative is there are there y negativa there is not or there are not ok good aquí hay unos ejemplos there are some potatoes there is a bottle of wine there is an apple por ejemplo aquí está tu fridge que hay una parte donde debemos hacer descripción describing my kitchen que se llama la evidencia entonces la idea es que tú tomes una foto de tu casa de tu cocina bueno eso ya lo voy a explicar más adelante y hagan básicamente una descripción así so there aren't any bananas there isn't any water is there any milk in the fridge are there any eggs in the fridge si preguntas pero bueno podrían ser solo afirmativas de pronto si quieren meter alguna negativa isn't there aren't ok eh eh seguimos eso en cuanto a there is there are si tienen dudas sería bueno que me escribieran al correo yo aquí en el anuncio les voy a dejar el correo para que me escriban y me cuenten si tienen dudas que dudas tienen acerca de el ejercicio que estamos haciendo ok sigamos bueno en que voy con los contables y los no contables countable and uncountable nouns tal vez si llevas estudiando inglés algunos algún tiempo sabes que sabes en que más o menos consiste este ejercicio en inglés los nouns significan sustantivos hay algunos sustantivos que se pueden contar y otros que no se pueden contar en español digamos que esto se nos dificulta un poco porque es una idea un poco abstracta ¿no? es una idea un poco abstracta nosotros no no contamos eh pues contamos nuestros sustantivos así eh pero es diferente así pero diferente entonces atención a que dice countable nouns are those that can be counted o sea el mismo nombre lo dice los contables son esos nouns esos sustantivos que se pueden contar y pues los no contables son los que no se pueden contar jaja right eh ya vamos a ver esto de que se trata porque pues claro eh como así que como así entonces seamos los contables y no no contables vamos a empezar con los contables acá hay algunos ejemplos podemos decir there are three oranges las oranges las naranjas se pueden contar right podemos decir one orange two oranges o sea le podemos poner el plural al final three oranges ya five oranges ok porque digamos que podemos ponerle podemos pluralizar el sustantivo y los podemos contar decimos que hay tres there is one burger burger también es un sustantivo que podemos contar one burger two burgers three burgers five burgers six burgers right también podemos contar there are six watermelons so one watermelon two three watermelons etc y onion podemos decir onion claro que si podemos pluralizar la palabra cebolla cebolla una cebolla dos cebollas tres cebollas ahora vamos a la idea abstracta un poco hay algunos de esos nouns de esos sustantivos de todo lo que podemos ver que no se puede contar y ahí es donde está la clave no se pueden contar no podemos decir there is one rice ¿cierto que no? hay un arroz suena muy raro digamos que sí suena raro entonces por ejemplo rice solamente there is rice hay arroz there is rice no podemos decir no podemos pluralizarlo tampoco no podemos decir rices no listo los no contables no se plurifican entonces there is rice there is water there is water there is water water es otro sustantivo que no podemos contar que no podemos pluralificar no podemos decir un agua de sal bueno en español sí pero en inglés no en inglés está mal dicho ¿ok? no podemos decir arroz arroz bueno rice there is rice there is water y there isn't any salt salt lo mismo lo mismo sucede pues con la sal no podemos decir una sal dos sales dos sales no suena mal ¿cierto? entonces están esos que no podemos contar están los contables y los no contables o sea que uno podemos decir three oranges no podemos decir y y decimos there is rice simplemente hay arroz hay agua hay sal o bueno aquí dice que no hay no hay nada de sal ahora tenemos aquí como una separación digamos que más chévere de un poquito más clasificada pues igual ustedes saben que hay muchos más sustantivos en el mundo pero digamos que estos son los más comunes entonces contables los tenemos aquí si quiere lo pausa para que lo analice lo vea lo 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 internalice y pues funcione mejor ¿cierto? y estos son los no contables o sea que no podemos decir one bread one fruit one juice no no se pueden contar simplemente there is bread there is fruit there is juice there is meat there is rice there is cereal hay recuerden que delices hay there is jam there is milk there is coffee there is coffee y siempre va a ser con there is ok recuerden que como no se puede pluralizar no podemos usar there are listo espero que estemos como bien ahí esto en cuanto a los contables y no no contables queríamos como mencionar aparte ahora vamos con los cuantificadores cuantifiers guys cuantificadores que nos sirve para decir hay un poco hay mucho hay demasiado si hay algo entonces decimos some any much many and a lot esos son los cuantificados nos ayudan a cuantificar la cantidad sobre todo los no contables ¿no? porque como no digamos que que como no podemos decir como que hay hay o sea no los podemos cuantificar no podemos decir uno dos o tres digamos que se usan estos para más o menos darle una idea a la persona que nos escucha cuánta cantidad hay listo para que eh lo tengamos como en cuenta bueno ¿cuáles son entonces esos cuantificadores? ¿cuáles son? ¿y cómo los usamos? el primero y uno de los más comunes es sum ok ya que hay algunos ejemplos eh usamos sum para indicar to indicate a quantity it can be used with countable and uncountable nouns in affirmative sentences recuerden esta es la clave para usar son entonces lo usamos para los contables oigan hay contables y para los no contables ¿listo? lo usamos para los dos y eh y solo para afirmativas ojo no las podemos usar en negativas ok solamente para afirmativas por ejemplo there is some water in a glass there is some water in a glass there is some water in a glass entonces indica cantidad que hay algo ¿sí? no es ni mucho ni poco porque pues para mucho tenemos a lot ah pero pues indica cantidad eh for example there is some water in a glass there are some cookies there are some cookies ok there are some peanuts on the plate entonces cookies podemos contarlos water no lo podemos contar peanuts que son manis sí los podemos contar i always drink some coffee in a morning yo siempre bebo algo de café en la mañana ok entonces some solo para afirmativos ¿listo? y nos indica cantidad ahora ok ma'am just gonna have some water would you like some dessert can I get some napkins ok ahora vamos con any any lo usamos también nos indica este también nos indica cantidad algo ¿cierto? de algún sustantivo pero este any tiene la particularidad que solo lo usamos para las interrogativas y las negativas por ejemplo is there any fruit hay algo de fruta no podemos decir is there some fruit está mal porque tenemos el any y el any es para las interrogativas ah bueno y sirve para contables y no contables por ejemplo aquí está fruit fruit es no contable entonces is there any fruit are there any oranges hay algo de naranjas o hay naranjas ah there isn't any food on the table no hay nada de comida en la mesa there aren't any people in the restaurant ok afirmativas y preguntas much y many much y many son otros son otros cuantificadores que nos indican estos cuantificadores estos cuantificadores nos indican much o sea como que much y many y para hablar de large quantity una large quantity una cantidad suficiente bastantica si of something son usados usados para interrogativas y negativas ok interrogativas y negativas las dos interrogativas y negativas pero aquí viene la condición pero many es usado para contables y much para no contables no podemos decir no bueno vamos a los ejemplos there aren't many options in the restaurant options opciones es contable tú puedes decir one option two options three options entonces usas many no puedes decir there are much options no no tienes que tener en cuenta si quieres decir mucho si quieres decir mucho y si el sustantivo es contable o no contable si quieres decir mucho y el sustantivo es contable usas many pero y si quieres decir mucho pero el sustantivo es no contable como decimos no podemos no podemos decir many water mucha agua bueno pues en español se traduce así pero está mal en inglés tiene que ser much water much salt much sugar ok so there isn't any sugar for the coffee oh I know much sugar for coffee much sugar you see how many oranges how many oranges are not in the basket how how much milk much milk is there in the fridge good espero que sí vayamos bien ahí en ese sentido y y um listo ahora ah bueno estas expresiones son las que usamos para pedir comida en los restaurantes espero que haya quedado claro los cuantificadores esos son los todos los cuantificadores que usamos en inglés listo customer expressions y expresiones dichas por el cliente en winter waiter expression so are you ready to order aquí está la traducción para que usted por favor lo organice are you are we we are ready to order I would like I will have can I have some salad please excuse me what do you recommend can I have the bill please can I have an extra plate how much is that do you have a reservation are you ready to order what would you like to start with anything to drink enjoy your meal anything else for you will you pay by credit card or cash ok and that is it that is the information that I have to give you guys for today now what's next I want to talk about the evidences es las evidencias que aquí están yo les había contado chicos yo sé que es mucho trabajo mucho trabajo para ustedes vamos a hacer la actividad interactiva que es como obligatoria y usted decide si decide si es solo hacer el foro de my eating habits mis hábitos alimenticios o describing my kitchen vamos a ir a ver uno por uno a ver qué significa o qué es lo que debemos hacer para escribir en el foro vamos a ver aquí mismo vean donde le di click y vamos a ir a ver for el foro tiene escrito básicamente qué es lo que usted debe participar cómo es que usted debe participar y qué es lo que debe hacer además de que usted hace su participación en el foro debe hacer escribirle a su compañero alguna pregunta bueno acá hay personas que ya respondieron my eating habits quiero ver si hay ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer recuerden que la segunda forma para entrar al foro la primera pues bueno fue esta aquí en evidencias y la segunda es esta aquí en foros te aparecen los tres foros el foro social el foro de dudas y preguntas y este foro que es el foro bueno listo aquí está menos mal el ejemplo de lo que no se debe hacer I eat all kinds of foods fruits ah bueno perdón vamos a leer en esta evidencia debemos eh participar en el foro my eating habits y debemos describe your eating habits describir tus hábitos alimenticios ask two questions to one of your partners escribir alguna eh 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 tus tus hábitos alimenticios hacer una pregunta a alguno de tus compañeros debemos usar chicos quizá debemos usar cuantificadores so many much many alive y chicos es obligatorio si obligatorio aquí esta persona ah no me escribió no me escribió ni much many ni a lot si por favor eso es súper importante que lo hagamos súper importante much many a lot much many a lot y eh food vocabulary bueno pues el vocabulario relacionado con los alimentos la bebida la siguiente forma eh el vocabulario que vimos al principio que está pronto en el material multimedia es el que ustedes escuchan repiten pronuncian si entonces chicos es importante que usemos los cuantificadores y bueno segundo bueno incluso acá hay un ejemplo grande como lo podrían ustedes hacer y segundo deben hacerle preguntas a su compañero aquí incluso hay ejemplos de las preguntas y para que no van a decir ay no no eh Francine muy juiciosa hizo preguntas y ya voy a ver si ella cumplió con los requerimientos de la evidencia esto de eso es lo que se trata el foro fácil no sencillo aquí esta receta así que me saca se llama my recipe y me saca canas porque ustedes no siguen las instrucciones y me dicen teacher me sale mal me sale mal ha hecho 5, 6, 7 veces y siempre me sale mal pues claro que te sale mal porque no sigues instrucciones por favor presta atención a las instrucciones en la actividad interactiva que no me ha salido que parece que se quedó por siempre eh lo que debes hacer es señalar lo que no menciona en el diálogo mucha gente me dice teacher pues que yo ya le seleccioné lo que ya decía ahí no es que tienes que seleccionar lo que no menciona hay una lista de una receta dice yo necesito para esta receta huevos, harina, flour, eggs, milk no sé qué y ahí en ese cajón donde ella debe seleccionar aparece el vino, aparece jamón esas son las recetas, esas son las que debe seleccionar no las que ya mencionó listo o sea las que no menciona son las que deben seleccionar y esto se quedó aquí cargando sacamos mal en internet me expresa bueno la actividad interactiva es obligatoria recuerden y la segunda se llama my keychain me choca cuando se descarga afuera bueno my keychain describing my keychain y aquí es donde vamos a poner en práctica dice que debemos usar los cuantificadores y debemos usar vocabulario de alimentos y deliciosa aquí vamos a poner una foto bien linda de nuestra cocina ya sea que la descarguemos de internet de donde sea que la quieran descargar y aquí vamos a hacer una descripción de lo que hay en esa foto entonces there are some eggs there is also a glass bueno a bottle of wine ok y así etc etc adjuntan una foto y listo van a guardar la evidencia para enviar esta evidencia entonces acá usted le va a dar clic en ver evidencia separa se asegura que esté aquí para dentro donde dice describe my keychain y sea esa la evidencia a la que va a adjuntar y le va a dar aquí en ver evidencia a mí no me aparecen para ustedes sí es como una especie de como para enviar un correo electrónico entonces pueden escribir un mensaje aquí aquí Juan David hoy ayer me mandó describe my keychain para escribir un mensaje pueden escribir un mensaje o simplemente adjuntar la evidencia y enviarla ahí dice adjuntar y enviar punto no necesitan hacer más ahí les aparece como evidencia enviada evidencia entregada no sé qué y listo chicos eso es lo que consiste en nuestra tarea y nuestro ejercicio del día de hoy qué buena qué buena actividad les conté yo hoy listo nada eso es todo los espero en mi correo yo se los voy a dejar aquí cuando les escriban el anuncio los espero en mi correo para que me cuenten si tienen alguna duda si tienen algún inconveniente alguno o en el foro de dudas inquietudes ok un abrazo muy grande para todos adiós adiós adiós